¡Al compás de la máquina! Y un saludo para mi amiga Magali ¡Mi politicia! ¡Vamos a ganar pareja! ¡Rimo de cumbia! ¡El sobrerón! ¡Lavana de mi pizza blanco! ¡Echale! ¡Y aquí con mi sombrerón! ¡Gúntale que le gustare! ¡Y aquí con mi sombrerón! ¡Y aquí con mi sombrerón! Señoras y señores, agarramos al rey ¡Rimo de cumbia! ¡Se llama la cumbia del sombrerón! ¡Y amiga Lamarty Cibolera de Corazón! ¡Equigmática por amor! ¡Agarramos al rey ¡Rimo de cumbia! ¡Y dice! ¡Ay yo me meto! ¡Yo me meto! ¡El limpieza blanco! ¡La, la, 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 la clave! ¡Eso! ¡Vamos a la cumbia! ¡Qué sabor! ¡La cumbia de Colombia! ¡Ese guay, oye! ¡Vamos a la cumbia! ¡Ese famosísimo esponja! ¡Ey, ey, ey! ¡Toda la esponja, manía! ¡Ay! ¡Échale! ¡Y su papá! ¡Marcos Atalá! ¡Van Sander! ¡Y su hermano Tilapo! ¡Ayana Tilapa Salsera! ¡Cumbia! ¡El ritmo del sombrerón! ¡Colombia la voz! ¡La, la, 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 la! ¡Ahí! ¡Piénselos! ¡La cumbia! ¡Colombia! ¡Qué sabor! ¡Esa no se produce, se produce, se produce, se produce, se produce, toda la comitiva! ¡Equipisa Blanco! ¿Cómo dice? ¡Aquí se acompaña el señor Don Mario! ¡La mano desde la pencilla! ¡Ay el don Mario! ¡El docente de Guaralén y Don Mario! ¡La mano desde la pencilla! ¡Y el sonido! ¡El sonido, esperma y ron! ¡Aquí va! ¡La clave! ¡Que se acompaña el señor! Este es el maestro y se toca así Echalo La cumpla Llegó la comitiva de la Argentina Echalo Echale un baronón El sombrerón Esta noche el proyecto es llamado Doble P El proyecto es llamado Pai Y Pancho El Ibiza Blanco Vamos a la cumpla Para Sonido Verdugo desde Cualcargo Y amiga Saray, saludos a mi amiga Saray Y su esposo el famosísimo Pantorrillo Hace un saludo Echalo La cumpla Sabor Ah, qué bonito Y dice El ritmo del sombrerón De sabor Se va Aquí va Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV